Esta es mi tarjeta de visita normal y yo lo único que he hecho es pegarle esta pegatina de Samsung que se llama TechTile. Funciona de forma muy sencilla. En cualquier teléfono aquí grabado, en este caso he grabado toda mi información. Toda la información que aparece en la tarjeta está grabada en NFC aquí. Simplemente con acercarlo al dispositivo, por ejemplo, lo quiero grabar en MySingle, y aquí aparecen todos mis datos. Si hubiese puesto foto, también la foto. Y ya tengo todos los datos de esta tarjeta, los tengo memorizados en este teléfono o en cualquier teléfono que tenga NFC. ¿Cómo se graban las tarjetas? Las tarjetas se graban muy sencillo. Hay diferentes programas. Hay un programa de Samsung que se llama Samsung TechTile y con el mismo teléfono puedo grabar esta tarjeta. La tarjeta la puedo grabar cuantas veces quiera y la puedo también, si quiero, grabarla de forma segura en el sentido de que no se pueda volver a reescribir. Pero esta tarjeta se puede reescribir cuantas veces que quiera. Tiene más funciones también. Por ejemplo, tiene funciones no solamente de datos, sino también de comando. Por ejemplo, si tengo esta etiqueta, la puedo pegar en alguna parte del coche y al llegar al coche, decir la forma en que quiero que funcione el teléfono. Por ejemplo, Bluetooth y por ejemplo, GPS. De esta forma que al llegar al coche el teléfono se me pone en modo GPS y en modo Bluetooth. O puedo tener otra pegatina en la mesilla de noche y cuando la pongo encima de la pegatina de la mesilla de noche, el teléfono se pone en modo silencio y se conecta a la alarma. Así, 100.000 fórmulas. Las tarjetas se venden.